¿Quién tiene hipo? ¿Qué ondas? Ya es muy tardecita por acá Me da mucha risa Ya es tardecita por aquí Tenemos una reunión ahorita Con mis compañeros del trabajo Nada más les quería grabar eso Tenía hipo ¿Qué él tenía hipo? Tiene hipo Mejor dicho Disculpen mi mal léxico Entonces Pues mientras Ah, vamos ahorita a la terapia Y así Entonces yo me voy a quedar esperando en el carro De ahí ya nos vamos para la reunión Y todo tranquilo Mis compañeros dijeron que en algún momento de la vida Iban a salir en En YouTube Ya, ya los voy a grabar Para que los conozcan Un poquito para quienes no los conocen ¿Se te quitó? ¿Se te quitó? No Se viene aguantando Bueno Ahí les grabó Al ratito Ay, el sol está terrible ¿Qué onda? Oli, oli Quedamos que ayer íbamos a grabar la fiesta ¿No? Se me olvidó Díganme lo que quieran Se me olvidó La estaba pasando a gusto Se me fue Pero ya ahorita nos vamos a empalme Nos vamos a empalme Vamos a ver qué onda Ya subí yo todas las cosas Y pues bueno Vámonos Acompáñenme una vez más A este subcanal Y ya Vean Hace un año decidí que ya no me iba a pintar el cabello otra vez Entonces Pues desde aquí para abajo Ya es O lo mejor dicho De aquí para arriba Es mi cabello natural Entonces pues así No me juzguen Pues mi estilo tan hippie De pronto A gusto Comfortable Y como se van a quedar las criaturas del señor aquí Les voy a abrir ahí para que coman Tomen agua Y acá tengo Sus Sus alimentos La verdad es que si comen bastante Dale Siéntate 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 ¿Qué noté? Come. Yo diría que le dejes el naranjado también. Ahí al lado dejas el naranjado. Si come mi hijo. Traga. Ya está bien gordo, ya lo vieron. Está comiendo, se le enflaca la panza. ¿Cómo que respira verdad? Voy a mejorar con esta. Con la cubeta. Y la panzona. Pasamos a la carreta verde. La neta que nos encanta ¿verdad baby? Yo la conocí por mis compañeros de trabajo. Pasamos por un juguito verde para los dos. Y aquí estamos. Vamos a comer esto antes de irnos. ¿Qué hace? Delicioso, delicioso. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué ve? Chau. Chau.